La gatería La gatería nace en el 2012 como la primera cat boutique de México y fue gracias a nuestros cuatro felinos que tenemos en casa. Siempre que buscábamos aquí productos para ellos, nunca encontraban más que dos, dos varitas, un ratoncito. Entonces se nos hizo muy buena idea crear un negocio que fuera exclusivo para los felinos, con productos exclusivos y que te ayudaran a resolver cualquier tipo de problema. Hemos sido amantes de los felinos, sabíamos de su existencia en Asia, en Corea, empezaron a finales de los 80, empezaron a salir estos cat cafés. Este es un poco diferente porque allá la gente va, paga por hora para entrar y convivir con los gatos, no hay adopciones. Se crearon precisamente para esta gente que no puede tener mascotas en su casa y quiere tener el cariño de los felinos. Entonces, si pedimos, si ves a un gato dormidito, déjalo dormir. Si ves que está medio escondido o está enojado, no lo molestes porque te puede sacar un rasguño. Trata de no cargarlos. Por lo general ellos, cuando son muy cariñosos, van y se te suben a las piernas o a la mesa. Entonces trata de no cargarlos. O si sabes cargarlos, pues aviéntate. Pedimos a la gente antes de entrar, se ponga un poco de gel en las manos por aquello de que me vayan a ensuciar a mis nenes. Son felinos rescatados que los ponen en cuarentena. En ese tiempo los esterilizan, les sacan pruebas de sangre y los vacunan. Entonces llega un gato aquí muy sociable y súper sano. El trámite lo ves directamente con ellos. Nosotros somos como un escaparate para todos estos felinos. Les decimos huéspedes. Aquí los cuidamos, les damos de comer. Tienen visitas de doctor cada semana o quince días. Los cepillamos y bueno, se los mostramos a la gente. El espacio, como sabes, y lo ves, es pequeñito. Tenemos nada más nueve felinos y a Romeo, que es el gato de casa. Es el que se trae aquí a todos parejito, digamos, pero son solo nueve. Cada vez que hay una adopción, viene el refugio, viene con, lo entrega y a mí me trae otro felino ese mismo día. O sea, los vamos reemplazando para que siempre tengamos aquí nueve. Lo principal es este amor gatuno para que todos los que vengan puedan llenarse de pelitos. Vamos. 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 Vamos.